Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo siempre llama a la puerta de tu corazón, día y noche. Escuche su llamado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Un programa dedicado a todos aquellos que desean encontrarse con Cristo desde cualquier estado de vida que lleven. Conduce el padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Descubre que la mayor gracia que puede vivir una persona es conocer la voluntad de Dios. Comenzamos. Muy buenas noches. Venimos nuevamente del seminario de Cesano de Tijuana, como acostumbramos. Soy el padre Ricardo García Salmerón. Les recuerdo que yo me acabo de integrar al seminario hace unos meses, dos, tres meses. Y nuevamente me toca estar aquí con ustedes y vengo con muchísimo gusto. Primero les recuerdo los teléfonos de aquí de Economía Radio para los que quieran inmediatamente hablarnos, hacernos sugerencias, comentarios. El teléfono es en 622-89-62. Vamos ahora a hablarles de las etapas de formación, las diferentes etapas de formación, las dimensiones que tienen que ver para la formación de la persona, claro, en el seminario de Cesano de Tijuana. Todo esto es importante porque debemos de crecer como un todo. No podemos solamente crecer en un área como en el área intelectual. De nada sirve crecer en el área intelectual si no sabemos tratar con las personas, por ejemplo. Entonces también es importante el área humana. Tenemos que saber el trato con las personas, debemos de tener valores, debemos de saber arreglarnos, debemos de saber tratar con los hermanos, etc. Como también el área espiritual. No se puede ser sacerdote si no se es espiritual. Cristo nos impulsa a la oración y a la espiritualidad. Por eso continuamente estamos en contacto con él. Y no se puede ser pastor si no abarcamos también y tenemos esas tres dimensiones integradas en la persona. Entonces, estas son las cuatro áreas de formación que todos debemos de manejar en el seminario de Cesano, en todos los seminarios, para ser unas personas integradas y que podamos dedicarnos en esta vocación a la que Dios nos ha llamado a la evangelización del reino de Dios. Bueno, para continuar, esta solamente es una introducción, para continuar vamos a invitarlos a todos a orar por las vocaciones. Se ha distribuido la oración por las vocaciones en nuestra diócesis, en muchas parroquias, movimientos, retiros, jornadas, vocacionales, etc. Nosotros vamos a orar, si la tienen por ahí a la mano y si no, mentalmente, hagan la oración con nosotros. Pedirle al Señor que tengamos más sacerdotes, más religiosos y religiosas, más laicos comprometidos para poder extender el reino de Dios. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a tus campos, te pedimos que le des a la iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dios, dígnate escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Amén. Muy bien, pues estamos también aquí en esta noche nuevamente acompañando aquí al Padre Ricardo. Permítanos presentarnos. A mi izquierda tengo también a mi hermano Gilberto Barriga, que también está cursando ya el tercero de filosofía, que está a unos días de concluir. ¿Qué tal Gilberto? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Jorge. Pues aquí con un gusto de estar otra vez aquí en la radio para poder exponer y poder expresarnos pues el sentir del seminario. Muy bien, y también está en este momento en la cabina está nuestro hermano Maximiliano, que se encuentra también culminando su curso introductorio. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, y bueno, y también para introducirnos más en este tema de la vocación, queremos irlos empapando a todos ustedes que nos están escuchando en esta cuestión de la formación sacerdotal, por lo cual queremos hacerlos partícipes de este canto vocacional que es DGC, precisamente a propósito de que estamos a punto de estar en un concierto con ellos el próximo 15 de junio, y pues para ello queremos que ustedes también escuchen en conjunto con nosotros este canto vocacional que se llama Vocación al Amor. Perdón, hermanos, parece que hay algún error técnico ahí con... este... con este canto vocacional, pero bueno, vamos a hacer lo posible a ver si se puede solucionar esta cuestión técnica. Pues bueno, para irnos ya, entonces entrando en esta parte, ahora es muy importante entonces ir conociendo la... este... cómo se va formando aquel que es llamado a esta vocación al sacerdocio. Y para eso yo quisiera pedirle a mi hermano Maximiliano en estos momentos que nos fuera hablando de una de las primeras etapas fundamentales para que el seminarista o todo aquel que es llamado, este... lo tenga muy presente. Adelante, Max. Bueno, ¿qué tal? La formación humana forma parte de los cuatro pilares de nuestra formación. En esta formación, en el seminario, se debe promover el desarrollo integral de nuestra personalidad como seminaristas y se debe favorecer la realización humana y cristiana de cada uno de los candidatos a ser sacerdotes a través de un ambiente familiar, de corresponsabilidad y un trato confiado y amistoso entre los formadores y los formados. Es muy importante esta relación. A fin de que nosotros lleguemos a formar una comunidad eclesial educativa, madura en la fe, que refleje el rostro vivo de la iglesia. En esta... en esta dimensión, nosotros como seminaristas debemos principalmente buscar la honradez, la sinceridad y la responsabilidad, mejorar en nuestra disciplina y en nuestra solidaridad. La constancia, la dignidad y el valor del trabajo. Respecto a lo del valor del trabajo, hay varias cosas que nos forman dentro del seminario. Una de ellas es el estudio, que más adelante vamos a explicar, y la cuestión de los aseos o los trabajos que tenemos en el seminario. Parte de la formación, pues, es el trabajo, y nosotros llevamos una serie de aseos en las cuales nos ayudamos a... Sí, en las cuales también, pues, yo creo que nos ayudamos mutuamente, ¿no, Max? Y ahí es donde yo creo que también podríamos destacar que se desarrolla ese sentido de espiritualidad, ¿no? Por la... de solidaridad, perdón. Es decir, eso en la cual, pues, tú también ves, este, que si tu hermano, pues, necesita ayuda en cualquier área de la casa, pues, eres capaz también, pues, de ir en su ayuda de él, y sobre todo también esta parte humana que te da esa dirección de amar, precisamente el espacio que Dios te ha propiciado para desarrollarte, ¿no crees, Max? Sí, sí, sí. Bueno, dentro de esta dimensión humana, algo muy importante es la comunidad. La comunidad tiene una gran importancia porque de la dinámica que se vive en la comunidad depende, en buena medida, la eficacia de nuestra formación. La comunidad formativa es como un signo sacramental para nosotros como candidatos al sacerdocio, porque es una continua... Bueno, continuaremos hablando acerca de esta área más adelante. Más adelante. Muy bien, vamos a un corte. Les seguimos recordando el teléfono. Quintijuana 622-8962, Estados Unidos 866-228-4305. Y para todos aquellos que ahorita nos están viendo por Internet, la dirección es coinoniaradio.org. Entonces, estamos esperando aquí sus llamadas y les pedimos que estén al pendiente porque traemos dos boletos para regalarlos. Así que estén al pendiente de las preguntas que se les van a realizar. Continuamos. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Sé un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Coinonía Radio. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet, 125 dólares. Tablet Coinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre. Lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso. Aquí estábamos hablando precisamente de lo que es la parte humana. Pero ahora Max, a mí me interesaría también mucho que nos compartieras. Tú que acabas de... o que estás a punto de culminar el curso de introductorio. Para mí me sería muy importante escucharte porque ¿qué pasó en este periodo para ti dentro de tu área humana? ¿Qué fue lo que alcanzaste a desarrollar? Y pues platícame también, háblame de las experiencias que tuviste y los encuentros. Bueno, como ya lo mencionaba, ya mencionaba un poco de lo que es el área humana en general. Como dice Jorge, quiero platicar un poco acerca de mi experiencia. Ha sido enriquecedor porque uno tiene una expectativa de lo que es el seminario. Y cuando entra al seminario, supera esa expectativa. Y se da cuenta que es mejor. ¿Por qué? Porque uno está en esa búsqueda de Cristo y busca perfeccionarse. Lo que me ha gustado mucho del seminario y lo que me ha parecido enriquecedor es la vida comunitaria. Todas las distintas actividades que como grupos hemos tenido. Algo muy importante son todas esas experiencias los sábados. Que a pesar de todos los encuentros que tenemos a lo largo de la semana, los sábados por las noches dedicamos un tiempo particular a la convivencia. A veces vemos algunas películas formativas. Realizamos distintos juegos e incluso lo divertido es que también en la noche podemos a veces tener encuentros deportivos. Hemos realizado también a lo largo de este año diversos paseos. A las albercas, a ranchos, con el fin de integrar más a la comunidad. El deporte es algo fundamental dentro de la formación humana. Muchas veces uno está estresado o tiene tantas cosas en la mente del día. Que el deporte es una buena salida. Es algo realmente formativo. ¿Por qué? Porque uno realmente aprende a controlar esos impulsos y además pues se divierte un rato. Hay de todo tipo de deportes. Desde fútbol hasta el básquet, un poco de voleibol. Tenemos también nuestra sala de, por cierto, una nueva sala de gimnasio, donde tenemos caminadoras, bicicletas, bastantes máquinas ahí para ejercitarnos, para los que no les gusta jugar fútbol o básquetbol. También algo muy formativo que me ha parecido interesante, Jorge, dentro de la formación, es las entrevistas en el área humana. La preocupación de cada uno de nuestros formadores de acercarse a nosotros, de tomarse el tiempo, de preguntarnos, hey, ¿cómo estás? Ese interés por nosotros realmente despierta en mi inquietud de seguir adelante. Esa preocupación, esa sentir al sacerdote como tu padre, como tu formador. Sí, de hecho, Max, quisiera comentarte algo. Hoy precisamente tuve mi entrevista con el padre rector y créeme que para mí fue muy satisfactoria porque muchas veces dentro de tu parte humana van sucediendo muchas cosas en tu interior que muchas veces necesitas platicar o necesitas desahogar. Y el hecho cuando el formador se pone contigo a dialogar, realmente es cuando encuentras verdaderamente a ese Cristo que está vivo a través del formador y donde sientes que verdaderamente no vas solo, que esa parte humana se va purificando y se va puliendo, Max. Sin duda, sin duda, Jorge. Algo que también te va, sabes, y me has comentado que te gustan, son los itinerarios formativos que tenemos cada mes. Pero, ¿qué son los itinerarios formativos? Bueno, estos itinerarios formativos nos indican a nosotros un camino que implica movimiento y este camino, aparte de estos itinerarios, aparte de indicarnos el camino que como seminaristas debemos caminar, nos da los pasos, nos da los pasos a través, revisando los documentos de la iglesia, las mismas sagradas escrituras y siempre con el apoyo de un sacerdote. Nunca falta ese apoyo en el área humana que es muy importante. Concluyendo un poco sobre esto del área humana, la importancia que tiene esta área. A nosotros nos ayuda, la importancia de la madurez humana me debe a mí llevar como seminarista a que en el encuentro con el otro pueda llegar a descubrir realmente quién soy con todas las cosas que mencioné anteriormente. Y al conocerme, yo, puedo conocer mejor y configurarme mejor con Cristo como persona, pues sabemos que Cristo, aparte de ser verdadero Dios, también es verdadero hombre y manifiesta nuestra verdadera realidad humana. Es ahí la importancia, la verdadera importancia del área humana. Exactamente Max, y de hecho quisiera hacer mención, hoy precisamente en la mañana que hacíamos el oficio de lectura, había en la segunda lectura esa cuestión de que nos confrontaba a todos los seminaristas porque veíamos que realmente el encuentro con el otro, con el hermano, realmente te va iluminando las carencias que a veces vas cargando. O sea, es difícil, ¿verdad? A veces aceptar lo que uno es, pero realmente lo que te ayuda a conocerte, las carencias que tú traes en tu corazón, solamente las vas a descubrir caminando con tu hermano. Porque en el encuentro con tu hermano es donde realmente tú vas a sentir en cada movimiento que tienes hacia el hermano, ¿qué sientes? Gusto, egoísmo, envidia, enojo, o sea, vas descubriendo realmente todo eso y todo eso tienes que ir purificando para que vayas alcanzando pues esa madurez humana Max. Sí, 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 sin duda, sin duda Jorge. Algo que mencionaba anteriormente y es muy significativo y enriquecedor para nuestra formación, es que en el área humana siempre se busca perfeccionar cada tiempo. Aprovechar cada tiempo es importante para la formación y para la santificación de cada persona. El tiempo era oro para los santos, ¿no? Y eso fue importante, ¿no? En el seminario contamos con un horario. Principalmente nos levantamos a las seis, a las seis de la mañana, nos bañamos todo y a las seis y media tenemos que estar en capilla realizando el oficio de lectura y los laudes. Y posteriormente con la misa que acaba a las ocho y pues de ahí a lo mejor, ¿no? No, no es cierto, a la comida. Algo muy rico. Sí, bastante rico. Después de ahí vamos a los aseos. Jorge, háblanos de los aseos. ¿Por qué es tan importante los aseos en la formación humana? Fíjate Max, esa es una pregunta muy fundamental y que realmente podríamos perderla de vista en la formación del seminario. Te voy a decir por qué, porque allí en los deberes pequeños es donde verdaderamente te das cuenta qué tan responsable vas a ser en los deberes grandes. Y eso es lo que a veces nosotros como seminaristas debemos de percibir esa importancia del deber pequeño para que precisamente le vayamos demostrando ahí la fidelidad a Dios. Y sobre todo en los quehaceres, porque recuerda Max que también pues Cristo no vino a ser servido, sino él mismo vino a servir. Entonces, por lo tanto, esa parte de los aseos, pues nos van ayudando precisamente a ver qué tantas agallas tenemos pues para realmente humillarnos y pues ponernos al servicio de los demás. Max, y ahorita aprovechando, parece que de la cabina nos dan una señal que efectivamente ya el video, creo que ya, perdón, el canto ya corrió. Entonces, me gustaría que lo pudiéramos escuchar para que también pudiéramos irlos contagiando de este ambiente vocacional. Adelante. Al celebrar el santo sacramento del altar, yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor, quiero ser el amor. Profeta, misionero, apóstol y guerrero, martir y sacerdote, tú me has dado el llamado. Yo quiero ser el amor, yo quiero ser el amor, porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor, yo quiero ser el amor. Tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor, alegría. A Tijuana llega Ministerio de Música a Gese. El Seminario Diosesano de Tijuana te invita al gran concierto con Gese. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6.30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diosesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música a Gese, única presentación en Tijuana. Seminario Diosesano de Tijuana, invita. Invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre. Lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Bueno, Jorge, ya hemos hablado un poco acerca del área humana, así a grandes rasgos. Pero tú que eres experto en este tema, ¿qué nos puedes decir del área espiritual? Algo fundamental para nuestra configuración con Cristo. Muy bien, Max, pues, bueno, digo, tanto así que tenga la... Se ha experimentado en esto, pero realmente me voy dejando guiar solamente por el espíritu, ¿verdad? Y realmente, pues, a lo que el espíritu me conduce, pues, es algo que me ha nacido de contemplar a las actitudes y gestos de mi maestro, pues, que es Jesús, ¿verdad? Y realmente yo me pongo en el lugar como aquellos apóstoles que iban caminando junto con Él. Y que para ello quisiera compartirlos con una cita bíblica que está en Lucas 11, versículos del 1 al 3. Y dice así, Max. Y es cuando precisamente aquí Jesús les muestra la oración más preciosa que nosotros tenemos de Él, que es el Padre nuestro. Y que con la cual Él nos hace esa vinculación junto con el Padre. Entonces, aquí yo me imagino aquí como los apóstoles al mismo momento de ver a Jesucristo caminando entre la multitud, entre la gente, poniendo sus ojos en los más necesitados, en los más olvidados, en el enfermo. O sea, realmente es cuando vemos, retomo lo que tú hablabas de esa parte humana y que Jesucristo también vino a exaltarla. Pero ¿para qué? Porque de ahí precisamente es donde iban a hacerse, pues, ¿de dónde le nace tanto amor a Jesús? Pues, para tener esa predilección, ¿verdad? Por esos pobres. Pues, ahí es donde yo me doy cuenta que es la oración que también Él tenía que hacer a su Padre. Pues, realmente los apóstoles se vieron tan empapados de esa actitud humana de Jesús que le dijeron, pues, enséñanos a orar, ¿no? O sea, ya les nace, les brota de su corazón esa hambre, esa necesidad de ser como el maestro, de generar esa paz, ese amor hacia los demás. Entonces, pues, realmente esa es una de las partes que a mí me llama mucho la atención de Jesús y a lo cual cuando yo me pongo en esta situación de trabajar mi parte espiritual, entonces es como yo puedo poner como fundamento la oración y que yo no me puedo despegar de la oración, Max, porque si yo me despego de la oración, entonces inmediatamente me voy a despegar de mi unión con Jesucristo. Y entonces, ahí es donde realmente entonces, como hablaba el Padre Ricardo en un inicio, tenemos que ir caminando en una integridad. Entonces, no puedo tampoco poner todo al asado por la parte humana, porque si no, entonces esa parte humana también se vería demasiado incompleta. ¿Por qué? Porque le faltaría esa parte de trascendencia que tenemos nosotros como seres humanos, de también contemplar que esta parte finita del ser humano, pues también tiene que llevarnos a poner los ojos en el cielo. Entonces, no sé, Max, tú, al respecto, ¿cómo te ha ido en esta parte espiritual dentro del seminario? Bueno, pues sin duda es algo fundamental para mí, como tú lo dices, no podemos dedicarle la total importancia a esta área o a otra área, porque pues todas tienen que tener un equilibrio, ¿verdad? Pero sin duda este es importante porque pues para eso estamos en el seminario, para configurarnos con Cristo y la espiritualidad y todos los medios que nos brindan el equipo formador, pues son importantes. Y hablando de medios, Jorge, a mí me han servido bastantes todos, como la dirección espiritual, los mismos itinerarios, las jornadas, pero háblanos, háblanos de las direcciones espirituales, algo muy importante para todos los cristianos, pero muy en particular desde tu experiencia como seminarista, ¿cómo has vivido estos encuentros con tu director espiritual? ¿Qué es un director espiritual? Bien, Max, pues sí, un director espiritual es aquella persona que Jesús te pone en tu camino de discernimiento vocacional y realmente en el cual, pues como ya te comentaba, como les comentaba en el inicio, es donde tú no te sientes solo y realmente experimentas esa presencia de Jesús a través de los formadores y yo siempre ese acompañamiento espiritual lo visualizo como los discípulos de Maús, ellos que van caminando hacia Maús, pero que realmente se les aparece el Maestro, se les aparece Jesús y le dice, pues ¿de qué van platicando? O sea, porque realmente es un Jesús tan humano que te quiere llevar a esas realidades espirituales que se interesa en tu persona, en lo que te gusta, en lo que quieres hacer y a partir de ahí, pues empezar a afincar tu vocación y tu respuesta. Y ahora una de las cosas también que me es muy importante, Max, en esta parte, retomando otro punto, es la cuestión de la radicalidad, Max. La radicalidad aquí juega un papel muy importante porque Jesús te toma de entre los hombres. ¿Para qué? Para que precisamente, hablando de radicalidad, es porque tienes que, no tanto porque dejes tus gustos, tu música, la radio, la televisión, en cierta forma, no tanto porque sea mala, sino porque Él te quiere llenar de su gracia y de bendición y sobre todo te quiere llenar de su presencia para que precisamente brote la gracia en ti. Entonces, realmente esto puede ser un poco difícil a veces cuando nosotros entramos al seminario porque pues venimos con nuestros gustos, nuestra música, verdad, todas nuestras inquietudes de allá afuera, pero realmente el proceso empieza cuando te tienes que empezar a desprender, pero no por obligación ni porque te dicen, sino que realmente tienes que irte desprendiendo por la contemplación del Maestro, porque te vas llenando tanto de amor que ese mismo amor es el que te tiene que ir dejando todo aquello que no te lleva precisamente a Él. Entonces, y esa es una de las cosas y quisiera nada más comentarte de una forma rápida y breve que también tenemos otros elementos que el seminario nos proporciona para crecer espiritualmente y que es también el amor a la Virgen María y que se hace precisamente a través del resto del Santo Rosario en el cual pues tú estableces este diálogo con la Virgen y que pues andando con la Virgen pues sabemos muy bien que es un camino para llegar a Jesús. Entonces, créeme Max y yo se los quiero compartir a todos los que nos escuchan que si quieres caminar en una vocación segura, agárrate de la mano de María y el resto del Santo Rosario será tu mejor protección de tu vocación. Y eso créeme que es garantía, Max. Has mencionado cosas muy fundamentales y muy importantes para este camino, ¿verdad? Tú desde tu experiencia ya como un teólogo, como te estás encaminando a ser un teólogo ya. Por eso, compártenos un poco a nosotros, referente un poco a lo que mencionábamos de la comunidad, de la importancia de la comunidad, acerca de los retiros que tenemos mensualmente, en qué consisten. Platícales a los que nos escuchan, de qué manera se llevan a cabo y aparte, Jorge, háblenos un poco acerca de la importancia que tiene la Eucaristía para ti como seminarista y sobre todo para ti como persona. Muy bien, Max. Pues sí, realmente los retiros mensuales juegan un papel muy importante porque vas caminando y en ese caminar, pues obviamente a veces entre las tareas, los quehaceres y todo lo que vamos realizando, te vas vaciando, Max, te vas vaciando. Entonces tiene que llegar el momento en que tienes que ponerte a los pies del Señor. Tienes que ponerte a los pies del Señor como María. O sea que dejar un poquito a la Marta de un lado, pero al mismo tiempo retomar la actitud de María y decir, me pongo a las plantas del Señor y este día soy todo tuyo, Señor. Vuelveme a llenar otra vez de tu gracia, de tus bendiciones y dejando mis quehaceres para después volverlos a retomar. Entonces, realmente esos retiros son fundamentales, Max. Entonces, ahí yo quisiera compartirles a todos los que nos escuchan que en los retiros realmente hay una confrontación de qué es lo que has hecho, hacia dónde quieres seguir caminando, pero qué estás también dispuesto, con qué estás dispuesto a conseguirte comprometiendo. Entonces, y la Eucaristía, pues indudablemente, Max, pues es la presencia real de Cristo. O sea, una presencia de un Jesús lleno de amor que no se quiso ir, ¿verdad? Sino que quiso quedarse físicamente, Max, físicamente con nosotros, para que nosotros inmediatamente en cuanto entremos a la capilla, establezcamos esa relación personal con Él. Porque tú, cuando estás frente a la Eucaristía, estás frente a una persona. Nuestra realidad material, pues no lo ve, ¿verdad? Pero por un acto de fe, tu alma sí lo está viendo cara a cara. Y pues para ello, pues, ahorita que acabamos de pasar la celebración del cuerpo y la sangre del Señor, pues olvídate, fue una experiencia maravillosa el haber hecho esa procesión de catedral ahí al seminario, porque pues era venir caminando con el Señor en las calles de Tijuana. Pues olvídate, qué maravilloso, ¿verdad? Pero muy bien, Max, yo creo que es necesario dejar ya hasta aquí esta parte humana y espiritual y quisiéramos ya empezarnos a adentrar en esta parte, lo que es la parte, otra área necesaria que nosotros necesitamos formarnos, que es a través del conocimiento y que es el área intelectual. Y para ello, pues, quisiera pedirle aquí, tanto al Padre Ricardo como a Gil, que pues ahora, pues, háblenos acerca de esa importancia de estar en contacto con el conocimiento. Bueno, está por terminarse este segmento, pero lo que sí adelantamos es que no se puede construir sin el aspecto intelectual, sin el aspecto teórico. Para cualquier cosa es importante conocer a Cristo, no solo espiritualmente, sino intelectualmente. Y esto se adquiere en los estudios filosóficos y teológicos. Es importante, y se tiene todo un programa de estudios para esto, para la filosofía. Cuatro años de filosofía y cuatro años de teología. Entonces, es un estudio continuo, constante, para acercarnos a Dios, desde el estudio, que tiene que ayudarnos a crecer también en la fe. El que conoce a Dios, crece en la fe. Saludos a todos los que nos están escuchando, y os esperamos al regreso. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del Espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Por coinoniaradio y www.tjcatolico.com.com Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinoniaradio. Desde la cuna de la Iglesia. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré, y yo cenaré contigo. Bueno, iniciamos con lo que es el área intelectual, el área académica. Bueno, pero no sin antes, pues lo prometido es deuda. Pues queremos ofrecer dos boletos para el concierto de GESET que se va a llevar a cabo el día 15 de junio próximo. Pero queremos hacerles unas preguntas para que no sea tan sencillo. Va a ser una pregunta y quien conteste la pregunta se le va a dar el boleto. Y pues la pregunta es ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Y quien conteste la pregunta, pues por teléfono, en este momento, pues se le obsequiará un boleto para que vaya al seminario menor y disfrute de este concierto. Entonces estamos en espera de esa persona que le gustaría participar. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del área académica, el área intelectual. Y pues ya sonó la primera llamada, vamos a ver quién es. Bueno, queremos exponer pues lo que es el área de filosofía y el área de teología. Son las dos ciencias que estudiamos nosotros los seminaristas, son cuatro años de filosofía y cuatro años de teología. Yo estoy por terminar lo que es el área de filosofía. Prácticamente ya terminé los estudios de filosofía y el padre Ricardo que se encuentra a mi lado, pues nos va a explicar, va a abundar un poco más acerca de la teología. Bueno, la filosofía, la filosofía es importantísima para, no solamente para quien se forma en el sacerdocio, es importante para todos. Es importante la filosofía porque te ayuda a conocer la realidad, te ayuda a conocer el contexto en el que tú te encuentras en ese momento, las circunstancias y no precisamente lo material, sino las ideas que se respiran en el ambiente. Es muy importante conocer la realidad en la que nosotros nos encontramos. Bueno, pues ya contestaron la pregunta, fue la señorita Alma Sainz y pues contestó muy muy bien la respuesta, pues son la fe, la esperanza y la caridad. Pues muchas felicidades Alma Sainz, le vamos a hacer entrega del boleto aquí en lo que es Radio Coinonía. O que hable si se le facilita ir al seminario. O si se le facilita ir al seminario, pues también si puedes comunicarte de nuevo y decir, y si prefieres ir al seminario, pues ahí en el seminario. Y si no hablas, pues aquí dejamos el boleto. Bueno, pues muchas felicidades y en el siguiente segmento vamos a ofrecer el siguiente boleto. Entonces, lo que iba comentando, la importancia de la filosofía, conocer la realidad. Y también otro aspecto de la filosofía. La filosofía durante siglos, bueno, más que nada la filosofía moderna, se centró mucho en lo especulativo, en quedarse en ideas, quedarse en el aire. Pero la filosofía debe dar respuestas a las interrogantes de este momento. Y precisamente es la importancia de la filosofía. Y hay muchas interrogantes, tanto en el aspecto del hombre, de nosotros, de conocernos las dimensiones que comprende el hombre, así como también en la sociedad, cómo es estructurada. Muchas preguntas que hay, cuestiones morales, cuestiones éticas y que quedan en el aire y muchas veces no se les da respuesta. O muchas veces las personas piensan que no tienen por qué responderse o simplemente no se los preguntan. Pero para eso está la filosofía, para dar respuesta a las interrogantes de cada uno de nosotros. También la filosofía busca la verdad. Y aquí yo lo enlazo con nuestra fe. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También en esas lecturas que hemos estado leyendo antes de la festividad del cuerpo y sangre de Cristo, Jesucristo le decía a sus apóstoles, les enviaré el espíritu de verdad que los conducirá hacia la verdad plena, hacia la verdad completa. Entonces nosotros, bueno, la humanidad está llamada a la verdad. Y nosotros como católicos, como cristianos, como seguidores de Cristo, pues estamos llamados a buscar la verdad. Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que es la filosofía. Hay mucho que hablar al respecto, pero pues el tiempo es corto y le cedo la palabra al Padre Ricardo para que nos comparta acerca de la teología. Si la filosofía es apasionante, porque es desde la razón estar reflexionando en tantas cosas, en tantas preguntas, en tantos aspectos, la filosofía también lo es. Porque es reflexionar sobre tantos aspectos de Dios, la Trinidad, la Cristología, el Espíritu Santo, la Mariología, la Iglesia, los sacramentos, la moral, la Sagrada Escritura, son muchas, muchas cosas las que estudiamos para ir comprendiendo un poquito el misterio de Dios. Claro, el misterio del hombre y el misterio de la Iglesia. Entonces, es muy importante que nos entreguemos también de una manera apasionada a los estudios teológicos para poder dar respuesta desde la fe también a los interrogantes de hoy. No quiero extenderme mucho porque también tenemos que ofrecerles el otro boleto. No ha venido nuestro hermano Bernardo, pero aprovecho, estamos hablando, hemos hablado de tres dimensiones en la vida de formativa del seminario hasta este momento. A la primera persona que hable y nos diga, ¿cuáles son esas tres dimensiones? Entonces, le vamos a entregar, le vamos a regalar otro boleto para este concierto al que viene GESET, que es un grupo de Monterrey, y entonces pueda disfrutar de esos cantos católicos y con contenido vocacional. Al teléfono 622-89-62. No me quiero tampoco alargar porque nos falta la dimensión, otra dimensión que no hemos comentado y quiero invitar a nuestro hermano Bernardo, es la dimensión pastoral. Entonces, por eso, ¿verdad?, nuestro hermano Bernardo vendrá y nos hablar un poquito de la dimensión pastoral que él ha trabajado durante este año, durante este tiempo, y él se ha encargado mucho de la promoción vocacional y, claro, pastoral la que se realiza en las parroquias, la que se realiza desde el seminario. Bernardo, bienvenido, coméntanos un poco. Ah, muchas gracias, padre. Buenas noches, hermanos, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues me tocó este año estar a cargo de la pastoral vocacional en el seminario mayor y, pues, de entrada, decirles que ha sido todo un reto, la verdad, el poder llevar a cabo, pues, este trabajo tan importante en esta promoción de conocer y dar a saber qué es la vocación, ¿no? En primer momento, pues, tenemos que resaltar que nosotros, como seminaristas, nos vamos a configurar con una persona que es el buen pastor, o sea, Jesucristo. Estamos destinados a ello, este, nuestra vocación hacia la santidad y en el buen pastor, pues, encontramos nuestro prototipo como sacerdotes. Como hacia donde nos dirigimos. Algunas de las actividades que realizamos durante este año, para no, este, divagar tanto en, en, en esta... Tratando de definir, pues, la pastoral, pero sí dar a conocer lo que hemos realizado en, en, en el seminario han sido las famosas jornadas de canales, este, agradecerle a las comunidades que nos han apoyado en este trabajo y, bueno, el seminario ha participado en estas, en estas actividades. Una de estas actividades han sido la Olimpiada de Monaguillos, donde todo el seminario tuvo ahí, este, su aportación, llevó a sus muchachos que, que muchos de ellos, pues, tienen a sus apostolados. Igual tuvimos, este, la, la posada, la Olimpiada y la Posada de Monaguillos, estas actividades, que, pues, donde los monaguillos tienen una participación muy especial. Y hace poco tuvimos el 25 de mayo la Jornada Vocacional Diosesana, donde participó todo el seminario. Muchos de los seminaristas, muchos de los seminaristas, pues, muy felices ahí con la actividad. Entonces, ha sido, pues, una experiencia muy agradable con la pastoral, la verdad. Y en esta pastoral, pues, buscamos, de alguna manera, pues, poner en práctica todo lo que mis hermanos ya han venido, pues, diciendo. El área intelectual, todo lo que yo que aprendemos, ponerlo al servicio de la comunidad, nuestra espiritualidad, de manera que nosotros seamos personas que todo lo que hagamos con nuestras manos, pues, sean dedicados. Bueno, antes de terminar, queremos hacer una pregunta para regalar el último boleto. Este, bueno, este, preguntar sobre las áreas de formación. Y, bueno, este, esperemos su llamada aquí. Mandamos un saludo a la comunidad de Guadalupe del Río, al movimiento... Pandillas de la Amistad. Ah, Pandillas de la Amistad. Las personas que por las redes sociales nos están saludando, a los hermanos franciscanos del hospital de San Francisco. Padre Ricardo, le mandan saludos. Hermanas Oblatas. De Ricardo Flores. Ah, de Ricardo Flores. Ok, y a las hermanas Oblatas, también del seminario, mandarles un saludo. Bueno, pues, mis hermanos, este, pues, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme aquí a hablar un ratito así de voladas por la pastoral. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Mira que estoy a la puerta, me llamo. Por hoy, el programa termina, y seguiremos tocando las puertas de tu corazón la siguiente semana, esperando contar con tu presencia para encontrarnos con la verdad, para encontrarnos con Jesucristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias por habernos escuchado. Gracias por ver el video.